Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos donas a siervos y siervas de Dios que están trabajando por tu obra. Gracias por el trabajo de las sociedades bíblicas peruanas y también en el mundo. Gracias por la extensión de tu palabra en todas partes. Dios al mundo amó y de tal manera fue su amor y a su hijo unigénito el odio. Para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Dios al mundo amó y de tal manera fue su amor y a su hijo unigénito el odio. Para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Tenga vida eterna.